Hola, mi nombre es Marían Femelin García, tengo 18 años y estoy estudiando en la Manhattan School of Music en Nueva York. Estoy en mi primer año y estoy estudiando con la doctora Inés Asinkevich. Yo siempre he representado a México en otros lugares desde que tengo 7 años en competencias internacionales y estoy muy feliz de que ahora lo puedo hacer desde Nueva York para llevar el nombre de México en alto, como siempre me ha gustado hacer. Y necesitaría mucho de su ayuda, ya que aunque sí conseguí una beca de la escuela por mi audición, todavía no cubre lo necesario de la colegiatura y me encantaría poder ayudar a mis padres con eso, ya que ellos están haciendo un gran sacrificio para traerme y me gustaría poder intentar quedarme los cuatro años de la licenciatura para poder graduarme y convertirme en una pianista profesional y por eso les pido su ayuda, ya que creo que lo que están haciendo es grandioso. Apoyar a las artes, en especial en México, es un gran paso para ayudar a todas las personas que pues quieren dedicarse a esto y que quieren expandir la cultura de México a todo el mundo y por eso les agradezco muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!